¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! ¡Turrr! ¡Mariami! Hoy os vengo a hablar de dos fragancias de Adolfo Domínguez que tienen un nexo de unión, aunque no se parezcan en nada. El nexo de unión que yo les siento es esa cualidad de recoger, de acariciar, de abrazar, de envolver. Las dos. Una es Évano Salvia, ya os digo, de Adolfo Domínguez en Eau de Parfum. Y la otra, Iris Vainilla, también en Eau de Parfum. Bien. Insisto, no se pertene en nada. Una es de tendencia más masculina, la otra es de tendencia más femenina. Aunque yo ya sabéis que me encantan las fragancias amaderadas y las que dicen que son de chico, pues a mí me gustan desde tiempo inmemorial. Que ni yo misma me acuerdo desde cuándo me gustan a mí las fragancias amaderadas. Évano Salvia es una fragancia regia, es una fragancia recia y es una fragancia bonita, fundamentalmente natural. Además de que el envase tiene material reciclado, reciclable, reutilizable, que las materias naturales que utiliza están todas pensando en una recolección sostenible, teniendo en cuenta no dejar en el medio ambiente ningún tipo de huella. Vamos a decir que es una fragancia cuidadosa con el medio ambiente, como diría yo, que son todas las fragancias de Adolfo Domínguez. Évano Salvia es una fragancia que a mí me gusta. Dice, bueno, más que una fragancia, dice aquí, es un refugio. De la madera más ancestral, como pueda ser el ébano, profunda, oscura, imponente, bonita, a un ambiente como más acogedor, lleno de sabiduría. Y nada más, no le pidamos más. Cuidadito con lo de simple y sencillo porque no es lo mismo. Se puede tener una composición sencilla, cuasi lineal, con un par de ingredientes y ya está, no necesito más, aunque pueda tener más, pero bueno. Y sin embargo, no ser simple, no ser una fragancia que te deje indiferente. A mí me parece que Ivano Salvia es una fragancia bellísima, un origen natural y en el aroma se nota mucho. Por eso, déjate refugiar. Métete en tu casita en el bosque de ébano y tómate una infusión de salvia. La salvia como infusión es muy típica en España, sirve para muchas cosas. A nivel farmacéutico tiene un montón de posibilidades terapéuticas. Si bien es cierto que su aceite esencial no se debe tomar por vía oral. No, no. Digo esto porque en una ocasión dice que el aceite esencial de sándalo sí se podía tomar por vía oral y efectivamente se puede tomar por vía oral, siempre y cuando sea 100% puro y quimiotipado, que creo que también lo dije en aquella reseña de fitoterapia. Pero este no. Este no porque en su composición tiene algunos ingredientes que son tóxicos y muchas veces no es tanto la toxicidad como la dosis, ¿verdad? En cualquier caso, no recomendaría tomar aceite esencial de salvia, aunque sí la infusión. ¿Por qué no el aceite esencial de salvia? Uno, porque tiene alcanfor. Entonces, no creo que a nadie le apetezca tomar alcanfor y, no sé, además de ponerse malito, pues intoxicarse y terminar en el hospital. Segundo, porque tiene cetonas terpénicas, con lo cual, obviamente, tampoco se puede tomar. Y tercero, porque tiene tuyana, con lo cual vamos a desterrar el uso oral del aceite esencial de salvia. Sin embargo, en gastronomía, sobre todo en gastronomía italiana, se usa muchísimo. Aquí en España se usa como infusión, como os decía, también se usa para hacer el orujo de hierbas en Galicia. Y por lo que me dijeron en una ocasión, para hacer el mate dulce, también se puede aromatizar con un poquito de salvia. Insisto, infusionada la planta. Una lamiácea para tomar infusionada. El aroma es delicioso, el aroma a mí me parece preciosísimo. Un aroma profundo, intenso, entre un marrón oscuro y verde. Es una delicia. Fijaos qué bonito es. Y qué acogedor, qué refugio resulta para la misma botella el dibujito que hace aquí entre dos trozos de ébano. Tan oscuro, tan profundo, tan masculino, tan bello. Preciosa esta fragancia. Yo recomendaría por lo menos probarla. A mí me ha gustado muchísimo. Me gustó en su momento. Tiene un contraste entre seco y húmedo apoteósico. Es que es muy bonita, muy bonita de verdad. También la que se ha comprado mi marido es muy bonita. Porque yo le llevé para que comprara la de ébano salvia. Y repitió la de 1993, el agua fresca de toda la vida. Y no de toalette, porque la de ébano salvia tiene más intensidad en todos los aspectos. Pero bueno, mira, que le gusta más la antigua, la clásica. Bueno, antigua clásica. Y bueno, pues si le gusta, oye, adelante, adelante. Vamos a por la de iris vainilla. Que es una fragancia de 2022. Creo que esta de ébano salvia también, si no me equivoco mucho. Es una fragancia, la de iris vainilla, totalmente distinta. Pero si yo la siento sensual, femenina, la siento como una caricia, la siento como un abrazo, como algo envolvente, algo que te protege, que te cuida. Ese es el nexo de unión entre estas dos fragancias. Iris vainilla pertenece, en su formato, a fragancias femeninas de Adolfo Domínguez, como puedan ser, pues yo que sé, Nude Mask o Terracota Mask, bueno, todas estas. Es una fragancia muy bonita, tiene un aroma muy especial, más bien tirando a dulce que a otra cosa. En la salida, porta unas pequeñas grosellas que le van a dar como alegría, algo chispeante, algo alegre, algo como que te anima el día, sabes, que te la aplicas y dices, uy, que bien huele, que agradable, ¿no? Es un aroma, no sé, como, a mí me resulta de alguna manera como hasta divertido, por lo menos, ahí estamos. La salida, la salida es de las pelionas, de alegre, alegre, es una fragancia también amaderada, aunque no tiende a ese amaderado, tiende a un amaderado, digamos, menos profundo, pero sí es amaderada, y es oriental también. En el corazón, como su nombre indica, lleva un iris preciosísimo, cálido, con una presencia importante, un atalcado del iris delicioso. Creo que en esta botella le va fenomenal este degradado, como con el negro de la grosella, va bajando hacia el iris ese tono liláceo, precioso, y termina en un casi amarillo. Pero, sabes que es un, claro, no, aquí no se ve bien, aquí se ve más bien tirando a cristal transparente, pero a mí me da la sensación, a medio camino entre el lila y el blanco, el incoloro del cristal, hay como una zona, un puntito amarillita, que quiere recordarnos, quiere recordarnos al concepto de batido de vainilla, helado de vainilla, por ahí nos movemos, quiere recordarnos a esto. La vainilla es atractiva, es cálida, es elegante, es preciosa. Y mirad que no soy yo mucho de vainilla sin el secado, porque el secado al final termina cansándome cuando tiene vainilla, y la grosella termina cansándome cuando es de salida, con lo cual es una fragancia como muy diferente, muy paradójica en mí, porque cuanto más la huelo, más me gusta. O sea, tiene una profundidad, tiene un desempeño bastante más bonito que el de las otras dos que os he comentado antes, porque las otras dos, como digo yo, son una estela, tienen una estela quizá más liviana, más moderada, esta tiene una estela que se huele, o sea, tiene una esencia claramente oriental, aunque, uy madre que la tiro toda, aunque la vea bastante atalcada, bastante amaderada y bastante bella. El tapón, creo que ya os lo adelanté, como podéis observar, es madera. Recuerda, voy a perfumar un poquito el tapón, porque al ser madera absorberá bastante, efectivamente. Y le da una calidez especial, es que es envolvente, es que es una fragancia que cuando la hueles, te da la sensación de caricia, de amor, no sé, o por lo menos es la sensación que me da a mí. El tapón, el tapón es 100% de madera, de bosques muy protegidos, bien gestionados, como todo lo que hace Adolfo Domínguez, que cuida el medio ambiente de una manera espectacular. Como veis, el tono de la caja es, pues un poquito, recordándonos a la cor del iliáceo del iris. Toda ella es una fragancia deliciosa, atractiva, es muy bonita. Yo creo que cualquiera de las dos debéis probarlas. Y bueno, ya me diréis, ¿qué opináis o qué os parece? No sé si estoy haciendo un poquito. Cuando siento que me transportan las fragancias, paso un poquito de los ingredientes y me quedo en lo que me transmiten. La longevidad, ya digo, mejora las anteriores y la estela, yo diría que también, creo que es mejor. Vamos a dejarlo en moderada, aunque este eau de parfum se siente más eau de parfum que eau de toalette, ¿me explico? Se siente más perfumito, más coqueto, más voy perfumada, ¿sabes? No me he duchado, me he dado una bruma y aire, no. Te sientes más perfumadita cuando vas con iris vainilla de Adolfo Domínguez. Bueno, pues hasta aquí estas dos rápidas visualizaciones muy por encima de iris vainilla y de ébano salvia. Probadlas y ya me diréis si os gustan. Muchas gracias por vuestra atención. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, manita arriba, comentadme aquí abajito lo que queráis y compartid mis vídeos para que, para que sigamos creciendo y sigamos animándonos y cada vez sea un grupo más hermoso, aunque hermoso ya es, pero todavía más, todavía más, con muchos más mariamigos y mariamigas que podamos charlar amablemente y agradablemente de muchos temas, de perfumes y de todo, de reflexiones, de milagros, de libros, de perros, de gastronomía y de lo que nos vaya apeteciendo en el momento. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un beso enorme y feliz día. ¡Chao! Un beso enorme y feliz día.